Anteriormente en Cevichurro Show Corre wey, para acampar aquí Llega a las 4 de la tarde y hasta las 4 de la tarde Nada de que Ay que escuché a una niña y corren A la mar Ay que la vaca vino y me asustó La vaca Lola Dijimos que llegamos a la meta de 15 mil likes Se iba a realizar el 24 horas Acampando, se va a realizar Hey que rollo amigos Bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show, el día de hoy les traemos un video Que nos han pedido bastante, bastante Y pues no hay plazo que no se cumpla Ni día que no llegue Algo así wey, tiene que ver Y amigos la neta estamos bien emocionados A la vez emocionados y a la vez con miedo Porque venimos nosotros dos solos Este 24 horas fue el primero Que dijimos que íbamos a hacer para este canal Que viene siendo el del rancho Ahorita estamos aquí en la parte del rancho Pero no estamos en si, no estamos en la parte de enfrente La que todos conocieron Por dentro, por donde andamos Ahorita estamos por la parte de atrás Pero es un pedo, a ver era por aquí o por allá wey Amigos pues miren Este ahorita les vamos a mostrar un poquito Lo que es el camino La neta ya andamos más enredados que nada Pero vamos a buscar una parte Donde nos podamos quedar a acampar Pero nosotros dos solos ahora si Y a como se pueda Pero para allá se mira bien solo wey Ya se, no chequen, 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 chequen Va a salir un pinche animal wey o algo y Amigos Ahorita es temprano, ahorita es temprano No, este 24 habíamos pensado Traer a nuestras esposas wey Si wey, pero es que Pero si se nos hizo medio culero O sea ya si nosotros, pues Dios quiera No nos pasa nada no Pero pues ya si a nosotros Pues ya por lo menos no está nuestra esposa Si ya uno, si llega a ver algo O pasa algo Ya uno corre pues si no hay pedo Y si está bien culero Pero ya para traer ya Que nuestras esposas ya como mujeres Pues si está más Lo importante amigos Ahorita son las 3 de la tarde Vamos a tratar de quedarnos hasta mañana Las 3 de la tarde Bueno no vamos a tratar Nos vamos a quedar Hasta las 3 de la tarde Eso es lo importante Que aguantemos Tenemos que aguantar wey Tenemos que cumplir un 24 horas wey Nunca lo cumplimos Encanto Venimos bien decididos amigos No le pudimos grabar el trayecto Desde la casa hasta acá Porque pues Pues no Queríamos grabarle todo aquí Para que nos aguante la pila de la cámara Entonces Ya venimos preparados Ya compramos Para botanear acá Provisiones Traemos sartenes Sartenes Cobijas Almohadas Suéter Traemos hasta para Ahorita traemos Traemos para cortar ahí palos Para armar la casa de campaña Porque todo va a ser hechizo Todo va a ser a la A la A la Cevichurru show No como No nos quisimos ver así como que Hay que conseguir una casa de campaña El animalillo ¿Qué es eso wey? ¿Sabes lo que estás de grabar? No wey Se metió un pedazo para el monte Es que era como un Bueno amigos Quédense la vea este video La vea te vamos entrando wey Y ya está bien oscuro en esta parte wey Hay más luz Es que por todos los arbolones Y todo Mira vamos a hacer unas tomitas épicas Del camino Para que se den cuenta amigos Como está el movimiento aquí Y gato Amigos pues en estos momentos aquí Acabamos de llegar ya a este lugar Escogimos este lugar Porque es el único lugar que se mira acá Como que más Más descentón Más como que podemos Quedarnos aquí Entonces Bueno ¿Qué estás haciendo wey? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás preparando o qué? Estoy poniendo bloqueador wey Para los mosquitos Ahorita me das Amigos chequen Nomás quiero que chequen Ahorita estamos Yo creo que como unos Cinco Cinco minutos más o menos De la carretera Nos metimos acá más para adentro Entonces De la carretera al rancho Chequen allá Todo lo que es el camino Está bien largo a la bestia Y queda más para adentro todavía Pero aquí Ahorita nos fuimos para allá Y siento yo que no No había donde quedarse pues Entonces este lugar Está un poco más Más adecuado Aquí no Pues parece abandonado pues Como que allá Iban a hacer un baño o algo No sé que Que sea Entonces Pues ahorita vamos a comenzar ya A hacer lo que es Las casas de campaña Bueno En realidad no compramos Casas de campaña wey Tenemos que armarla Nos trajimos Sí, sí, sí Antes de que nos caiga la noche Entonces pues aquí Pues está un poquito más oscuro Porque pues hay muchos árboles Si se fijan Está el sol a todo lo que da Por acá Y pega pues Pero aquí como hay más árboles ¿Qué habrá sido wey? ¿Por qué está tan limpio aquí? No sé wey Ya como que es un baño ¿No? ¿Qué viene siendo allá? Bueno El chiste amigo Es que aquí traemos Todo esto de madre Traemos pues una mochila Porque aquí traemos Unas chamarritas Sartenes Traemos sartenes Para desayunar Traemos maruchas Agua Tortillas Quesito Traemos cobijas Y ahorita pues vamos a ver Cómo armamos todo esto de madre wey Tiene que salir bueno Entonces pues Amigos sigan viendo Y una vez comenzamos wey Con la armada de la casa wey Porque es lo importante Antes que nos caiga la noche Si no vamos a batallar un chingo Hay que cortar Y ver dónde vamos a armar Simón Así que pues sigan viendo Muchos van a decir Ah pinches de bichurros Son bien caciques No compraron No compraron casa de campaña Pero yo digo que lo chilo De pues acampar Más que nada es esto pues Quería hacer las cosas bien A la antigüita Y por codos también No pero miren Venimos bien preparados Ya el chiste ya sacó un palo por aquí Porque ahorita tenemos que hacer La casona una buena buena ¿Qué? ¿Cómo vas wey? ¿Aquí? ¿Ahí? Sí Tenemos que hacer leña también Pues para Ya te la sabes no Para la noche Para los frijolitos Ahí está mira ¿Vas a hacer un tirador aquí oh? Sí 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 Este va a ser el putal Primordial Ese va a ser el Eh wey va a estar muy alto wey ¿Y lo que se va a enterrar? Ah no pues también Pues yo digo que nomás Lo podemos hacer así wey O sea no creo que se caiga Así nomás pues Así nomás Pues ahorita vamos a ver Si ahorita podemos ver Podemos ver como Como lo hacemos wey Hierro Simón Ah pues jalados entonces Wey tengo curiosidad wey Por saber que es lo que pasa En este tipo de lugares Ya en la noche wey Así oscuro y todo eso wey Tengo curiosidad A ver como nos va a quedar la casa Bueno ahorita Vamos a seguir grabando Vamos a dejar Perdón Vamos a dejar de grabar Para poder desarmar la casa Ahorita que ya la vayamos armando Ahorita van a ver el proceso A ver como nos queda Vámonos Breves ya quedó listo El tendido Ya quedó la casa perrona Donde vamos a pasar Esta noche Más perrona Que una casa infonavio Creo Quedó más perra Y una casa infonavio Si o no Eh wey Tardamos un chingo Como una hora y media Tardamos armando la casa Ustedes dicen Si valió la pena Bueno no Se la vamos a mostrar Aquí primero el Yossi Están pues armando Lo que va a ser la fogatita Yossi pues esos palos No nos van a aguantar wey Ocupamos cortar más No es que primero estoy haciendo Estos palos wey Es para que agarre de volada Pues fuego Los palos más gruesos Tardan más en prenderse Si mon Si mon ¿No tú tan pendejo? No estoy tan pendiente No no Hace poquito nomás Y taran Amigos Aquí pues tenemos Lo que viene siendo La recepción Aquí yo y el Christian Pásale wey Pásale Bienvenido a la casa Ahora con tu maracata Ahora con tu maracata Aquí te tienes que limpiar Los pies Antes de pasar Bueno es que tenemos Un poquito de cochina En la casa Porque ya ven No vino la chacha A limpiar y todo eso Tiene que limpiar uno Por donde pasa la suena Entonces wey Pues ya aquí tenemos Más o menos Por lo menos Y quedó de un cuarto Nomás wey No pues un lado tú Y un lado yo O sea si wey Nos va a entrar aire fresco Por acá Pero pues yo creo que Ya con la fogata En la noche Pues se compensa un poquito Si ya prendiendo Prendiendo la primer cobija Ya nos va a dar Y sabes que wey Yo tengo hambre wey Por eso estoy bien putido Pues hay que apurarnos Y armar una parrilla wey Si 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 Allá con los bloques Que están allá Armamos una parrillita Y ponemos el sartenón El chiste es darle Y estamos bien preparados Plebes Dice nomás la casona Que nos aventamos wey Mira Wey neta que me siento orgulloso wey Wey es que si la la No será una casa de material Ojo Pero es una casa wey Que la hicimos con el Porque wey Yo estoy sudando No no es que si Si cansa Si cansa Y puerta trasera Y la chingada No 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 Sigan viendo porque Falta preparar la botana Hay que preparar el hombre Para la botana Porque ya son ahorita las Las Ya van a ser las 5 wey Bestia wey A poco si nos dió A las 5 armando Armando el cochitril ese No pues es que es lo que llegamos wey Checamos el lugar En lo que juntamos la leña Y toda esa madre Si mon Si más que nada Pero bueno amigos Sigan viendo porque este 24 Tiene que seguir en pie No nos vamos a ir hasta mañana A las 3 goto Gato Esto se va a poner bueno Vámonos Sigan viendo Mira nomás Oye eres un pinche ¿Cómo se llaman esos? Ototunco Ototunco No wey De esos que acampan acá wey Pues no pueden echar a prender al hombro Oye No pues que Arroga tu marca tu marca tu marca Arroga tu marca tu La danza ¿Cómo se llama? Luego no hagas esa danza Porque va a empezar a llover ahorita Y no hombre Cállate A la vez Si a flepos Pues está bien Por un lado matamos los mosquitos Si si Y cualquier animal que se quiera acercar Si es por lo menos ya ¿Cuánto más o menos hicimos de la carretera para acá? De entre 5 a 10 minutos Por ahí Si está Como unos 5 wey Más o menos Si está Pues en el carro está bien Pero ya a pie Si no Ya a pie si está más lejos wey Pero si no Pero también no Porque es que las hojas wey Son las que hacen el humo Y por los que no sabían Dejamos este hoyito Como Como las campanas pues Como campanas ya de cocina De casa ¿Para qué mamón? La campana es la que Para que suene pues Cuando ya está la comida Ahí va wey Ahí va Ya va quedando ya Ya tenemos aquí todo Y ahorita yo creo que Pues el carro no lo ocupamos No, no, no Es que son 24 horas acampando No, no Que en el carro Sí, sí El carro pues obviamente No tenemos que traer Pues ni modo de venir Ahí traemos todo el meret que tengas Y no más Bonito se mira oye Pues ahí va agarrando fuego plebes Entonces hay que buscar más leña Pues para sellar lo que es la comidita Tú te la vas a aventar wey Wey ¿Qué se puede tardar haciendo Quesadillas wey No, pero Sopa marucha ¿Qué se puede demoler en esas comidas? No, tú te la avientas Déjame la aviento compa Yo gusta Tú calientas Le ha prendido machín al compa Ross ¿Por qué? ¿Unas quesadillas ahumadas? Ahumadas con el palo Y eh wey Y si hay machín mosquitos Ahorita vas a tener que ver bloqueador Bueno pues sigan viendo Porque se viene la preparación De la comida De la comida Acampando Mira no wey Yo digo que la quesadilla va a ser mañana wey ¿Mañana? ¿Y ahorita qué nos chingamos entonces? Pues es que no ha hecho wey ni modo Hace nada Bueno no estoy tan pesado Que no es que vas a hacer nada Y te va a acostar a dormir Maruchan wey Maruchín Maruchín Ah pues fierro Sí pues con el agua Ah pues trajiste el agua Tú no quieres hacer nada ya Porque prendiste esa madre ya Wey wey me tomo un chingo de tiempo wey Que no tú eres bien man cabrón Para prender carbón A ver A ver Tú según ¿Cómo lo vas a hacer ahorita? Aquí esa madre se te va a quemar el agua Ah ya wey No pues que Tienes que agarrar algo Ponme un tronco Un tronco un poquito más grande Más gordo Ya está agarrando Ya por lo menos ya agarro aquí wey Fogatita ya vamos a tener Para la noche wey ¿Ya le pongo el agua ahí? Sí wey ahora sí ¿Me va a chicharrar la agarradera esta? No es que la tienes que poner la agarradera para acá wey La agarradera va así mero A ver le echamos el agua No trajimos sartén hondo Es que plebe Si íbamos a traer salchicha Esa madre Pero dijimos Si traemos salchicha A lo mejor los osos Huelen las salchichas Sí No quisimos traer nada Que cualquier animal peligroso O carnívoro Huela y se deje venir Y nos ataque Porque que me hace un tigre Yo le voy a hacer Y me va a hacer Yo le voy a hacer ¡Incatomania la bici! Eh wey guacha wey ¿Sabes qué se me ocurre wey? En la mañana Mira ven Concurrencia Caile 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 Si 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 Bueno si de una vez Vamos Esa madre no Pero tírala tírala Porque ya ves que le queda ahí Poquita cosa de algo Ya ahí está Y va para afuera Mira Ay papá Tonto menso Estúpido Mira wey caile caile Plebe Bueno ahorita me pregunte Que andamos juntando Esta madre Lo que viene siendo La leña Y vimos que había un río ahí El río que viene siendo esa madre wey Es un canal wey Es un canal Pero tú crees que haya pescados ahí buenos Se mira muy verde el pedo A lo mejor si hay pescados Pero bueno no creo wey Está muy verde el agua wey A la bestia wey Ya le falta una madre Para descubrecer wey Sabes wey que estaba pensando Que aquí hubiéramos puesto mejor la casa wey No wey Pero esta madre está más pegada A los árboles Ahí no salga un animal Ni cuenta nada más a dar wey Vea Porque ¿Qué habrá sido aquí wey? Este va a ser el baño Como que quisieron hacer Alguna hacienda o algo Pues si se mira como que los cimientos No sé en realidad que será Oye donde nos caigan los dueños Nos crees wey Está muy solos para acá ya Si wey Sigan viendo plebe Sigan viendo Ahí está era Ahora si Nos llegó la noche pareja Bueno no nos llegó la noche no Pero ahí va era Ya quedó esta madrecilla Entonces que Jalado para el agua Eh wey a ver si no te quemas wey Tienes que atinarle no ¿Cuál es la mía? La que sea wey la misma Las dos son de No me gustan los chicharos Los camarones Ah pues es la tuya No wey pero te vas a quemar wey Te vas a quemar y quitarle la mano así Dale unas tomas ahí Unas tomas ahí Una beauty Una beauty Ande ande Ay niñe Gira Ay papá Voy a echarle más agua Bueno así ¿Para eso ya? Si échale échale No alcanzó la virgen Me faltó agua wey Hay que poner más Si wey Hay que echarle más agua a esa madre Para que se hagan las maruchonas plebes Ábrele más gas Dale 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 A ver lo voy a abrir más gas Ahí está en esta madre A ver vamos a abrirle más gas Porque esta madre ya Está consumiendo Si la hacemos wey Si la hacemos wey Oh si si de que la hacemos La hacemos pa Pues si No crees que nos morimos de hambre No ocupamos nosotros De nuestra mujer y oye Jare corta esta parte Ahí está Ahí se va a hacer Ahora si pues ahorita Pues a darle la comidita Estoy ansioso ya por Probar la sopa maruchan Probar la sopa maruchan De pueblo De pueblo ¿Sabe diferente o qué? Si pues viejón Ema A ver Usted sabe pariente Usted sabe viejón Ay aquí cuela Si ya te transformaste Ya en ranchero Pues uno que conoce Aquí los ranchos Por ejemplo Ahí hay un animalito Que está chillando El agua wey Ya está hirviendo El agua chilla Porque agarra Una coacción diferente A la hora de echarle gas ¿En qué punto tiene que estar El agua para una sopa maruchan? Tiene que estar entre punto Entre caliente Hervida Y tibia Y tibia zona Andele O sea para que Para que esta mare Tenga buenos resultados Y se haga la machacona Andele Sigue viendo Porque esta mare Va para largo Pues aquí estamos ya Botaneándonos La famosa maruchana En el campamento No trajimos limón No no trajimos nada Pero está buena Está buena Se nos fue la onda Con hambre Todo te sabe bueno Mira Mira A ver Papayón Mira Chequense nomás Mira Ve nomás La comidona De los artistas Si 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 Que compadre Ni que nada Hombre wey Mira ve nomás Pues ahorita ya son Aproximadamente Las Son las siete y media De la noche Ahorita Pues ya lo que hicimos La cena Lo que estuvimos aquí Que nos llegó la noche Este Ok Yo tengo un chingo de hambre Yo wey También wey Como que andar así Para arriba Para abajo En chingas Te saca hambre Si wey Entonces pues vamos a tratar Ahorita ya llevamos Aproximadamente Pues son las Eran las tres De la tarde Ahorita ya tenemos Que te gustan Cuatro horas ponle Cuatro horas Cuatro horas que llegamos Entonces pues Vamos a esperar A que ya caiga machín De plano ya toda la noche No hay mucho que hacer Pues la neta A poco sea amor mi wey Ay ni modo wey Nomás que no nos va a salir Un culebrón a la bestia Que es el pedo wey El que se duerma pierde o que Ahí traigo pintura yo El que se duerma pierde Y le echamos una brasa Entre la trusa Una brasa ahí Imagínate la bestia Hombre wey Y luego pues si está haciendo calorcito wey Porque pues la bracita Te hace un paro wey Mmm Ah putazo De la noche pero Yo pienso que si wey Hay que hacer algo así wey Es que lo que tenemos que hacer wey Es ir a buscar más leña wey Porque esto ahorita se va a apagar Y para aprender más Porque se apaga la leña wey Y ya es más probable Que se acerquen los animales wey Pues hay que hacer El que se duerma pierde Y jalados a la bestia El que se duerma pierde Ahorita nomás Terminamos de cenar Ahorita nos acostamos Vamos y buscamos un poquito de leña Uno comiendo aquí Sopa maruchan Y ustedes ahí en su casa A lo mejor cenando bien chilo acá Bien perrón veron Y ando bien Antojando según nosotros Pero lo chilo esto es la aventura pues Estar acá dormindo uno solo Y la chingada Aparte de que con miedito Buenas noches ¿Qué me haces? ¿Pero qué ustedes? Andamos grabando un video ¿Quién le pidió permiso? No nada Es que aquí conocemos A los dueños del ranchito De aquí atrás pues No hay dueños de nada Pero no andamos haciendo nada malo pues Nomás vamos a pasar ¿Dónde? Vamos a hacer abusados Oh si no andamos haciendo nada malo Nomás vamos a pasar la noche aquí Mañana tempranito nos vamos Gracias pues Gracias Gracias ya Ya dijo Cualquier mondares Cualquier cosilla Tómalo no Verga Lo peor del caso Que no se mira Absolutamente nada Cristian Te dije Hay que buscar leña temprano Ahorita para agarrar leña seca No pues es que tenemos que agarrar Y luego la neta Me quedé extrañado Con lo del vato Tengo esperaciones ¿Por qué? Eh wey 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 Andamos como con tres lámparas A la verga al mismo tiempo Wey 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 Yo traigo esto plebe Esta aquí A la vez No wey No es que cualquier cosilla Pues de todas maneras Pues tenemos que dormir a gusto Pues Wey No se alcanza a mirar nada Wey Wey Agarraste un palo Un garrote wey Por si lo que sufresca Pues yo estoy grabando Yo no sé Eh pues vamos a agarrar más leña wey ¿Para dónde? Tenemos que darle pa Eh wey A la bestia wey Dame una pinche lámpara Tempo ten Aquí como que ya habían hecho fogatas wey Pero no creo que se hayan quedado a dormir Como los dos Eh wey ¿Para dónde agarraría el señor wey? No sé wey Pero si te das cuenta wey No No se mira nada wey Pues de qué hay que agarrar palos wey No hay de otra Acá de este lado Ah wey No mames wey Tengo Tengo miedo wey Ya te quedo así ya Medio culito wey Está empezando a hacer frito wey No quitamos ya la lumbre Y está fresco wey Y si wey Eh wey te lo juro que me asusté wey Viendo esa madre wey Imagínate que veamos los ojos No sé de un ¿Cómo se llaman esas madres? Los animales esos que parecen gatos Gato montés Linze 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 ¿Tú primero? Dale tú Tú porque vas grabando Sí pero tú tienes que ir adelante Porque trae la lámpara más fuerte wey No estás aquí Vengo contigo Ah la virga wey Ah espérate wey No 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 Espérame wey Es que Ay no salí para allá wey Ah wey es que miré así como una Una sombra como No wey es una mancha nomás wey Es otra mancha de tisne wey Por ahí Eh wey no mames wey Wey sabes que Nos vamos a agarrar la leña Y vámonos a la viste Pues allá para donde estamos nosotros Allá se mira la fogatona de nosotros Wey sabes que A ver pues hay que agarrar la leña Pues la mejor leña posible para allá Irnos a meter allá wey Porque no hay mucho que hacer aquí wey Vámonos Mira que estamos ¿Cuáles wey? Todos wey Pues ya no sé No también Mira es que hay que agarrar de estos wey Nada más Es que sabes que podemos hacer wey De esto de esto de lo que sea wey Vamos a agarrar unos dos tres Y vámonos Eso no está no está bueno Si entra como que en una parte como que el culo Y como que a la vez tiene wey A uno a la vez Amigos tuvimos que dejar de grabar con la cámara Estamos grabando ahorita con el celular Por eso cambio un poquito la resolución de A ver wey No te marque el carro que tiene la puerta abierta Ah si 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 Me asusté wey con el pitidito ¿Qué? Aquí 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 ¿Qué palos? De aquí se va a hacer la machaca wey De estos palos Bueno Ples cualquier cosa seguimos grabando Y les avisamos Hay que ser malumbre la bestia de una vez Vámonos Andas bien calado wey No wey es que aquí wey Aquí se te queda acostado wey No te vas a dar cuenta ni cuando te llegue algo por acá O por acá o por acá wey No pero pues por eso uno va a estar por un lado Y otro de otro wey Igual la cámara La otra pues ya la pusimos a cargar De hecho tenemos prendido el carro Ples para que nos aluce un poquito más Y pues ya con la fogata Pues yo pienso que ya wey O sea así la hacemos wey Chécate que horas son wey Ya pasa de las 10 Por ahorita pues ya ahorita ya pasa de las 10 de la noche No vamos a esperar a que amanezca No hay otra cosa ¿Qué andamos haciendo wey? Ah si vas a dormir con esa ropa tu wey Ah traes pijamas tu vas a decir Pues yo me traje ropa deportiva Para correr ¿Tú crees que no vamos a poder correr? Porque estos pantalones me escribimos Acá nomás que mire un bulto que se arrime para que veas Eh wey ¿Cuánto más o menos tarda en cargársela la GoPro? Una hora más o menos ¿Cuánto falta para que amanezca y para irnos a la chingada? No espérese Dijimos que hasta las 3 de la tarde Y hasta las 3 no vamos a ir wey Si pero ya amaneciendo ya de día ya no hay pedo wey Si pues ya podemos ver quien viene Es que plebe la neta Si estuvieran aquí sinceramente Así como miran ustedes ahorita Así como se mira de ahí para allá Nosotros tampoco no tenemos visibilidad de nada Es que está todo oscuro No muy lejos wey ahorita que se arrimó el vato señor No miraba wey No se miraba nada wey Yo puse así la mano en la luz Y no no se mira Es que se mira bien oscuro wey O sea ellos si nos pudieron ver a nosotros Bueno el o ellos No sé con quien haya venido el amigo Pero porque estaba la lumbre Y teníamos la lámpara Y ahí se miraba clarito Si pues a nosotros si nos miraba Pero nosotros a ellos no lo alcanzamos a ver Así como ustedes miran aquí Es lo único que se mira pues Pues un poquito para protección de nosotros Prendimos la luz en el carro Pues para dormir así también con ellos Si vamos en 3 6 horas más o menos Pues vamos a las 3 Por eso 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 horas casi wey Lo que salga wey Lo que salga Tenemos que aguantar Verga wey No sé si soy yo Pero acabo de escuchar ruidos Es que no se ve nada Y este vato está más dormido que Yossi 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 Ey pendejo Aliviánate Aliviánate wey Se oyen unos ruidos allá wey Se oyen unos ruidos allá wey Oye el agua Oye el agua wey Se escuchó como que se aventó el agua o algo wey Si wey No sé si sea un animal que se aventó el agua O sea algo wey Pero es una cajita el agua no creo A ver cuáles de esta madre Vamos a agarrarlo muchachito A ver Y la otra lámpara Acá está A puta madre Cristian ¿Qué estás haciendo? Es que te dije No te veras Que veras Aguantú Es muy incansable Pero cayó como el agua Vámonos Verga wey Ah no sé wey No sé Me paniqueé la bestia Que vaya haciendo un cocodrilo wey O caimán ¿Qué es lo que sale aquí en la mesa? Ay ¿Para dónde lo escuchaste? Ya nada wey Dice que está aquí arriba wey Todo esto Y a dios no se escuchó como que cayó algo el agua De ver No sé si sea lo mismo Ajá ¿O qué más? Verga wey Pues qué raro Una culebra no va a ser que nos salga wey De la vez ¿Qué hora son ya? ¿Escuchaste? Sí, sí, sí ¿Escuchaste? No ¿Cómo lo va a ser verdad? ¿Escuchaste? Porque metemos al carro wey Sí Ay Como que ya se llama La piquilumbre ya se apagó wey Ni cómo Ni cómo le jalan los animales pues No mames ¿Qué hora son? Ya son como las dos wey Que te dije No te doyera No se ve nada wey No, no se ve nada Pero ahorita sí se oye wey No se oye Porque hicimos ruidos Y andamos aquí Son como las 12 ya entonces Yo la neta andaba bien cansado wey Me quedé bien dompiado Tira una piedra ¿A dónde? ¿Para dónde? ¿Escuchándonos? Vámonos pa' acá Vámonos pa' acá wey Pues aquí vamos a aprender a traerle más la lumbre wey Es que wey Yo digo que esta madre es porque se apagó la lumbre wey Pues hay que buscar más leña wey Porque la neta Así ya mueve la monda Esta madre ya se apagó wey Hay que moverla aquí a la bestia Porque si no Eso no va a traer nada wey Bueno amigos Sigan viendo este video Sigan viendo Amigos Wey la neta wey No he podido dormir wey Es que también wey Es alrededor de este Y ya se apagó otra vez la fogata wey ¿Qué era? La Casi las dos wey Ya tenemos rato Escuchando un ruido a la bestia Así que no se para Ah wey Cada vez se escucha más cerquita wey Y si es un animal no? Pues si es un animal tenemos que hacer ruido wey Para que se apague wey Esa madre es un animal Esa madre es un animal Vente, vente, vente al carro Sube, sube, sube A luz a pendejo A luz a pendejo Ah miro Esa madre te lo estoy diciendo wey Que sueno al carro wey Que sueno al carro Maman wey Wey que es esa madre wey No se wey Pero se escucha bien zarra wey Yo digo que nos llamo wey Deja ahí la cordenta y la cobija wey Pero la llave wey Deja ahí la cobija La llave no las traigo Están ahí Las de callar